Hola, bienvenido. Soy Iago Aquiles, Photo Manager en Dingos y en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la Post-Graduation Work Permit. Punto 1. Lo primero de todo, vamos a entender qué es la Post-Graduation Work Permit. Pues bien, es un permiso de trabajo abierto que ofrece el Gobierno de Canadá por la misma duración del plan de estudios que estés cursando o hayas cursado. Una cosita a tener en cuenta es que tu plan de estudios debe haber sido de un mínimo de ocho meses. El Post-Graduation Work Permit te lo van a dar siempre por la misma duración del curso que hayas hecho o estés cursando. Es decir, que si tu curso ha durado un año, este tipo de visado será de un año. O si tu curso ha sido de dos años, te podrán dar una visa más o menos de dos o tres años. Importante, debes de saber que es un permiso abierto de trabajo en Canadá, por lo que podrás trabajar en cualquier tipo de sector laboral o en cualquier empresa. Pero también debes de tener en cuenta que sólo puedes aplicar a este visado una vez en la vida. Por eso, en Dinkos te recomendamos que si cumples los siguientes requisitos que te voy a nombrar, apliques a esta visa y no lo dejes escapar. Punto número 2. Ahora vamos a la parte más importante. Los requisitos para aplicar a la Post-Graduation Work Permit. Tener un estatus o una visa temporal en Canadá. Haber completado un programa de estudios en una escuela designada por el gobierno canadiense. Importante, no todas las escuelas cumplen con los requisitos para poder aplicar a este tipo de visados. Así que si tenéis pensado a futuro quedaros en Canadá, hacérselo saber a nuestros guías Dinkos y ellos os recomendarán las mejores escuelas con este tipo de requisitos para que podáis aplicar a la Post-Graduation Work Permit. Como hemos comentado antes, el programa de estudios tiene que tener como mínimo una duración de ocho meses. Debes de haber completado el visado de estudiante en Canadá de forma legal durante toda la duración del curso académico. Y por último, debes de recibir las notas y la carta de graduación por parte de la escuela para demostrar que has cumplido con los requisitos del visado de estudiante. Número 3. ¿Cuándo aplicar a la Post-Graduation Work Permit? Desde el momento que has terminado tu curso académico y ya estás graduado, tendrás una duración máxima de 180 días para aplicar a este tipo de visado. Número 4. ¿Qué documentación necesitas para aplicar al visado? Necesitas una visa o un permiso de estudiante vigente. Necesitarás una carta por parte de la escuela para confirmar que tus estudios han sido completados de forma correcta. Y necesitarás dos copias de tus notas para confirmar que has terminado todas las asignaturas de tu curso académico. Muy importante, debes de saber que mientras tu solicitud está en proceso, el agente inmigratorio que lleve tu caso tiene todo el derecho a pedirte documentos adicionales a los que acabamos de nombrar. También es muy importante recordaros que la decisión final de si tu permiso de trabajo se acepta o no estará en manos de dicho agente inmigratorio. Punto número 5. Ventajas de este visado. Para aquellos que estáis casados, tenéis pareja y os gustaría vivir una experiencia juntos en Canadá, es importante que sepáis que vuestra pareja también podrá aplicar a este tipo de permiso de trabajo. Otra de las ventajas es que haciendo la Post-Graduation Work Permit podrás aplicar a la residencia permanente en Canadá. Pero importantísimo, esto no quiere decir que te la vaya a nada. Simplemente, tras haber obtenido este permiso de trabajo podrás sumar puntos para poder hacer la solicitud a la residencia permanente. Otra de las ventajas es que podrás trabajar a tiempo completo desde el momento en que tú aplicas a este visado hasta que el agente de inmigración te da una respuesta. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy y no te olvides que si quieres vivir una experiencia inolvidable en Canadá, en Lingos tenemos un montón de acuerdos con cursos y escuelas. Así que, si quieres saber un poquito más de información, escríbenos en el link que tenemos en la descripción del vídeo. Un abrazo muy grande y esperamos poder verte muy pronto aquí en Canadá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!